¡Suscríbete al canal! Era yo solo, hacía los copetes. Ahora vamos a ver una película con José Marrón, salvo cuando había especiales. Llegué a hacer especiales de Lolita Torres, donde yo intervenía, era muy lindo, muy lindo. Pero casi estaba Gerardo Mariani, que dirigía, y yo solos en un estudio siempre refrigerado. Y arrancaba vos diciendo... Arrancaba, arrancaba... Y como no había digitalización, todo se corporizaba. Y decía, el mundo del espectáculo, en letras más grande que una persona, de 1,90, 2 metros, que abarcaba todo el estudio, tenía que trabajar 10 días para poner eso. Y aparecía yo solo, solo, solo mi alma. Y siempre estaba súper congelado, porque había que proteger las cámaras. El tipo se enferuaba, no importa. Había que proteger las cámaras. El mundo del espectáculo... Concentrarte, lo difícil que era, estando solo. Porque además sentadito así... Incómodo. Había aprendido que no tenía que cruzar los brazos, habían dicho. Las manos... Cruzar los brazos, hacés con la mano lo que quieras. Pero no cruces los brazos, me decían los que ya sabían. No cruces... Porque daba imagen de rigidez. Claro, te lo dice un aprendiz de psicólogo, un tipo de primer año, ya lo sabes. La gestualidad da idea de lo que está pensando el tipo. A veces será así, no sé si en un ciento por ciento, pero lo dicen bastante. Estaba alejado la mano de Dios yo ahí. ¿Es incómodo tener la carga del prócer? Decir, che, eh, eh, la rea. No. No vale la humildad. No, voy a decir... No vale ser humilde. No, pero sí se puede ser sincero. Sí. Pero vos lo sabés. Una cosa es lo que percibe el público y otra es la que siento yo. Yo siento que siempre faltan cosas. ¿De verdad me decís sector? Sí, siempre está incompleto. Y siempre hay mucho para aprender. Por eso yo escucho mucha radio. Siempre hay algo para aprender. No digo para copiar. Como un célebre escritor japonés que vos leés y que escribe en base a los tiempos musicales, que es muy complejo, muy lindo lo que vos estás leyendo, así también se pueden tomar referencias. Yo escucho mucho la AM y la FM. Toda, barro el dial. Es cierto que andás con una radio por todos lados, hasta para bañarte, te duchas. Sí, tengo varias. Hay unas radios negritas japonesas, de muy buen sonido, muy buenas, no son caras, y tengo como 5 o 6, una en cada parte. ¿Y qué escuchas? ¿A quién escuchas y por qué? La verdad, ¿eh? Hago barridas. A veces que empiezo del 500 y pico avanzando para arriba, paso por Continental, paso por Rivadavia, paso por todas las nuevas, AM nuevas, que son algunas divertidísimas. Porque además hay mucha producción de gente del barrio que va a comprar el espacio y produce un programa, es interesante. Paso por Mitre, paso por Nacional, voy del Plata, todo, América, todo. Después la FM. Ahí tengo menos chances. ¿Por qué? Porque hay menos cosas con las que me identifique. Por ejemplo, si vos me pones un rock muy duro, muy heavy, seguramente yo no voy a tener identificación. Pero si me pones a Matías Martín, si me pones a este chico... ¿A la tarde o a la mañana? A la tarde, el pelado, famoso pelado. Sebastián Weinreich. Ah, Sebastián Weinreich, sí, sí. Yo lo voy a... Si me pones a Andy, vamos a andar fenómeno. Si me pones a Aguilespi, también vamos a andar fenómeno. Y en otras radios, las que transmiten música, esa llamada demasiado juvenil, tampoco, porque yo pasé de ella por eso. Y hablando de incomodidad, ¿cómo conviviste con la enfermedad? Con tu cáncer de colon. Ahí la vida me ayudó. Porque cuando tuve los primeros síntomas y me hicieron en el primer estudio y dio positivo, que había un pólipo, ellos le llaman pólipo. No te dicen, tenés un tumor. Mire, hay un pólipo. Ah, qué bien, un pólipito. Entonces lo llevé al médico aparte y le dije, escúchame, ¿un pólipo qué es? Un pólipo es un tumor. Sí, un tumor es un cáncer, sí. Está bien, ¿y qué hay que hacer? Operarlo. ¿Cuándo? Lo antes posible. ¿Pero ahora puedo ir a la radio? Eran las 11, ahora a las 12 entraba en Radio Rivadale. ¿Eso fue lo primero que preguntaste? Sí. Fui a hablar, a contarle a mi amigo Marquetti que, lo que pasaba. Le digo, hay sobrevida, le pregunté años al médico. No se muere uno enseguida, ¿cómo es esto? Porque de andar alegremente por la vida. Y que un día te diga a un tipo, tenés un cáncer y tenés que operarlo, la palabra ya te suena mal. Me dice, podés tener una sobrevida extraordinaria. Y me fui a trabajar. Yo no sé cómo, pero me fui a trabajar. ¿Cómo hiciste ese programa? Trabajé todo el día, muy bien. Se lo conté a mi familia. Padecieron mucho. Creo que más que yo. Me internaron. Ah, después empecé a cuestionar la operación. Después empecé a negar. Decía que no, que yo tenía mucho trabajo. Que había hecho un convenio con un canal y estaba haciendo un programa con animalitos que se llamaba Waku Waku. Y que yo no podía operarme. Simplemente porque tengo un programa de radio a la mañana y un programa de televisión a la noche que para mí es muy importante porque me comunica con toda la familia y me gana unos pesos. ¿Te das cuenta qué argumentación más absurda? Estaba, después me enteré, tirando debajo del alfombro a ver si lo podía evitar. Me voy a parar y me sentí tan mal que le dije, llamen a la playa de estacionamiento que lleven el auto a mi casa para que no se quedara a vivir ahí. Y era en la esquina del sanatorio y por favor, le dije al médico, intername. Era Alfredito Cae, el médico. ¿Cae? Cae, Alfredo. Que me bancó todas esas operaciones. ¿Y te resististe a la quimioterapia? Dijiste, ¿quimioterapia no? La quimioterapia, yo tuve dos operaciones, una en el 2000, abril del 2000, se hace la quimioterapia. Me resultó muy mal, a mí me resultó mal, sufrí mucho. Aparte, dice que ahora le han encontrado variantes a la quimioterapia para que la persona padezca menos. Y me encuentro con un vecino que vivía en el último piso de mi edificio y me dice, ¿A vos te operaron? Sí. ¿Hiciste quimioterapia? Sí. ¿Y por qué la hiciste? Porque me dijeron que lo hiciera. No me quiero morir. Dice, yo no la hice. Hace 25 años y yo le dije que no. Que por favor me liberaran y me liberaron y no la hice. Ah, bueno. Qué lástima que me lo decís ahora, ya está. No estaba, Luis. ¿Dos años después? Al año, al año. 2001, hacen un chequeo y da otra vez positivo. ¿Sabe qué? Un polipolito. Sí, no me diga nada. ¿Es cáncer de nuevo? Sí. Bueno. Bueno, ahí ya no escondí nada, ya no negué nada. Acepté y tenía, a partir de ese momento, una increíble valentía y serenidad. Una gran serenidad. Pero, después que me operaron, yo le dije al médico, ¿podemos evitar la quimioterapia? Está en el protocolo. No. Bueno, yo no quiero hacer quimioterapia, doctor. Libéreme, por favor. Ah, entonces tenemos que mandar la muestra a Estados Unidos. Te la hago corta. Tenemos que mandar la muestra a Estados Unidos. Si dicen que está, que no, no. Si dicen que sí, sí, aunque usted no quiera. Pues estaba la responsabilidad de él. Médica. Del profesional y de la institución. Bueno, vino que no, que no era, en ese caso no era necesario. Que no vayan a empezar todo ahora, decir, doctor, no me quiero hacer quimioterapia, porque un tipo dijo que no se la hizo y le fue fenómeno. No, en mi caso, dijeron que podía evitarla. Y qué bien estás, ¿eh? La evité, la evité, porque me había hecho mucho daño. La televisión, no sé si te hizo daño, pero en un momento te incomodó, ¿no? Dijiste, no, ve... Me empecé a cansar, me empecé a aburrir. Porque yo quería hacer programas musicales y no había que iba a hacer. Entonces me empecé a aburrir, me empecé a cansar del tiempo muerto. Fíjate en lo que yo pensaba. Hacíamos, por ejemplo, Seis para Triunfar. ¿Cómo era eso? Seis para Triunfar era un juego de entretenimiento con seis participantes, tres parejas, ya no me acuerdo cómo era bien, ¿no? Donde hacíamos preguntas y era divertido, había doble sentido. Preguntas y respuestas. Sí, me acuerdo, sí, sí. Un bloque de... no me acuerdo. Veinte minutos. ¿De cuántos son los bloques? Veinte minutos. Veinte minutos, sí. Antes eran... Y por ahí paradas de una hora. Sí. Y yo decía, yo tendría que estar trabajando para la radio de mañana. ¿Qué estoy haciendo acá, perdiendo tiempo? Entonces Ibi le decía al canal, ¿por qué no levantamos este programa a fin de año? ¡No! ¡Oh, me cierra un maíz! ¡No! ¡Te cierra un maíz! ¡De ninguna manera, Héctor! ¡Mientras siga dando, vamos a darle! Y bueno, estuve seis años. Después descansé un tiempo. Trabajaba un año sí y un año no, un año sí y un año no. Hasta que dicen, tenés que volver a hacer televisión. Y me... Entonces le dije a un amigo mío, me obligan a que vuelva porque dicen que la radio se vende más fácil. Si vos... si te ven la cara. La televisión vende arrolladoramente. Y bueno, hice guacu guacu. Y ahí me tuvieron que operar. Cuando hablamos de cosas supuestamente incómodas, una cosa que quizás sea incómoda para vos sean los papelones. Yo sé que vos pasaste pocos papelones, pero para un tipo tan profesional... No, no sabés lo que soy yo haciendo papelón. A ver, ¿te acordás de uno? ¿Cuándo? No, yo soy un papelón que camina. Eso te da idea de mi madurez. ¿Pero en la radio o en la tele fuiste a hacer papelón? No, en la vida privada. Es muy poco probable que yo esté bien en una reunión. ¿Me querés decir, Majul, por qué tengo que decir siempre lo inconveniente? ¿Vos sos de eso que decís? Sí. Che, qué buena que está la mina de acá y te dicen si es mi mujer o mi hermana, ¿no? O mirá qué cara de no sé qué tiene esa que viene ahí y dice, es mi mamá. Sí, pero eso pasó. Después digo cosas horribles, inadecuadas. No malas palabras de nada en una reunión. Pero siempre digo lo inadecuado. Soy el papelonero más grande que... Inoportuno, digamos. ¿Eh? Inoportuno. Inoportuno. Ahí se manifiesta la inmadurez. Pero te divertís con eso. No. Me divierto poco en las reuniones. Sobre todo en las masivas me divierto poco. Bueno, te voy a invitar a sentarte. ¿Te puedo ayudar si querés? No. Al sillón del futuro. ¿Esto qué viene a ser? El futuro. ¿El futuro? Sí. Tenés que para bajarte, mirá que hay que bajarse, ¿eh? No, no. Yo sé que estás perfecto, pero... Tranquilo. No, pero estás realmente... Tranquilo, pero preparen la ambulancia. Sí. Te queda muy bien ese sillón, ¿eh? ¿Qué cosa en la radio no hiciste y te gustaría hacer, Héctor? Señor, ¿qué experiencia radial? No. Esta. Repetir lo que... Enriquecer lo que estoy haciendo. En radio nacional. Claro. Enriquecer lo que estoy haciendo. Poder darle a la gente lo que considero que yo merezco. Es decir, que la gente reciba lo que es mi apetencia. Yo, si hubiera leído ese libro japonés, se lo hubiera contado ya a la gente. Yo leo todo tipo de poemas. Además, mi escritor predilecto es Abelardo Castillo. Tengo todo lo de Castillo, hasta los estudios literarios de Castillo, de Abelardo Castillo. Me gusta mucho un escritor que seguramente vos has leído, que es Paul Oster. Uh, sí. Paul Oster es, salvo el último libro, que es el que menos me gustó, es un escritor extraordinario. Me gusta hablar de esas cosas con el oyente. Hablar de cosas que no son habituales. El otro día era el cumpleaños de Tony Bennett, a quien hoy tuvimos presente de alguna manera en la charla. Y bueno, es lindo celebrarlo con una discografía más o menos escalonada en el tiempo. Para revalorizarlo, ¿no? Y claro, porque es lindo para el oído y todo, la música es tan linda para el alma. La música te entiende tanto. Es algo tan perfecto, tan cósmicamente perfecto. ¿Y qué canciones o qué piezas musicales elegirías para definir grandes momentos de tu vida? ¡Ah! Ahí tenés. Desde luego, tango. ¿Qué tango? Desde luego, tango. Yo estuve muy ligado a algunos artistas muy admirados, por ejemplo, Osvaldo Pugliese. Desde luego que elegiría... ¿Eres un presentador oficial durante mucho tiempo? No, presentador oficial no. Coincidimos en que él le pedía a la comuna que me contrataran para el Teatro Alvear o el Teatro Ópera. Pero te interrumpiste... El Colón. Eh. Que para mí fue muy importante. Elegiría la Jumba, sin duda. Elegiría el disco Kido's Blues de Mike Davis. Elegiría cualquier disco de Jorge Navarro. Elegiría a Concha Buica. Y bueno, a Martirio, a Olga Guillot, a Bola de Nieve, a Sinatra, a Carlos Dizarli. Un pianista fenomenal. Se armaban unos rituales ahí. En los clubes todo el mundo sabía bailar. Y yo también bailaba y era muy joven. Bailaba con una noviecita que tenía 17 años y yo 18. Recién había venido. Y era como entrar en un mundo paralelo. En un universo paralelo. No sabíamos bien dónde estábamos, pero estábamos bien. Porque ahí perdés como la noción del tiempo bailando tango. Es fantástico bailar tango. Vos bailás tango. No. Hacé. Vas a ver qué lindo. Supongo que me costaría mucho, pero lo intentaría. Vas a ver qué lindo. Es otro universo. Es como un paseo cósmico bailar eso. Por algo se baila abrazado. Hay todo un contenido muy grande en esa música. Sos una persona, pero premiada hasta el hartazgo, te diría. Aunque la palabra hartazgo no va con los premios, pero premiada hasta el hartazgo. Muy premiada. ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordado? No creo que se recuerde. Las cosas se van olvidando. Pasa el tiempo. Fíjate que yo he nombrado gente capital, fundamental en la radio, que en este momento la gente ni sabe quién es Jaime Fonsarabia. Muy pronto no se acordarán de muchos que hasta hace poquito estuvieron vigentes. No, todo se olvida. Todo pasa al olvido. Y no he hecho nada tan importante como para que no sea olvidado. Si hubiera sido Hemingway, hubiera sido Milstein o algún otro así. Ahora de nuevo, hay que sacar toda humildad posible. ¿Cómo te gustaría? Es que no me van a recordar. Me van a recordar como me recuerdan ahora. Uy, yo sigo escuchando. Yo lo escucho porque lo escuchaba mi bisabuela y después mi abuela y después mi papá. Y entonces ahora yo lo sigo escuchando. Pero eso pasa. Ya la hija de esa señora ya no me va a escuchar. Porque además hay un tiempo hábil. En un momento tenés que ir a tu casa. ¿Cuándo? Cuando la salud no te dé más o cuando no te contrate, cuando no hay interés para contratarte. Porque puede cuartearse la voz. Porque podés volverte obvio. Y no hay peor cosa en un medio de comunicación que la obviedad. Sea en el terreno que sea. Te muevas donde te muevas. Lo peor, lo aburrido es lo obvio. ¿Y cómo te imaginás en los próximos años? Con estas cosas que yo estoy diciendo. ¿Cómo te imaginás en los próximos años? Tiniéndome siempre el cabello, para que no esté tan blanco. Me olvidé, pero si sabía me iba a ponerlo. Lo tengo, me lo hago poner color ceniza. ¿No? Porque da mejor. Si no parece toda una cosa blanca, es difícil de iluminar en televisión. Lo que espero es... Me imagino y dicen por ahí que imaginando una cosa puede llegar a concretarse. Imaginándola mucho y queriéndola mucho. No quisiera enfermarme demasiado. Pero uno parte cuando tiene que partir. Uno un poco decide también partir. Y anoche estaba acordándome de un amigo mío que decidió partir demasiado joven. Y un mes antes me había dicho a mí, ¿sabés que tengo ganas de morirme? ¿Pero por qué? ¿Te sentís mal? ¿Estás mal? No. Dice, pienso que ya está. Tipo de una inteligencia extraordinaria. No es una mala manera de partir, ¿no? Él se había evaluado y no sé por qué pensaba, bueno, ya está. Le digo, pero ¿estás harto de la vida? ¿Estás cansado? ¿Te ha tratado mal la vida? No. Pienso que ya está. Y no agregaba nada, que era lo que a mí me desesperaba. Y partió al poco tiempo, al muy poco tiempo. Héctor, yo te agradezco mucho que hayas venido acá, ¿eh? Al contrario, son 50 pesos. Gracias. Gracias, querido. Suerte, viejo. Muchas gracias. No, creo que fue muy generoso en las preguntas, en cantidad, ¿no? ¿Hay algo de lo que te hubiera gustado hablar que no se habló? No, porque mientras yo hable de radio, de música, de amigos, de la evanescencia de esto, que la radio es todo aire, por eso cuando me preguntaba, ¿cómo querés que te recuerden? Nadie te va a recordar. Es aire. Está destinado a desaparecer. Por la calidad de las cosas que yo digo, me arrepiento de haber venido. ¿Quién te gustaría que viera este programa? Marión Cotillán. También a Helen Mirren. También a Meryl Streep. También a Mercedes Morán. Extraordinaria figura. ¿Te gustaría que tus nietos vieron este programa? Me da un poco de vergüenza, porque no se explican mucho que, a la edad de mis nietos, 5 o 6 años, el otro día en la fiesta de Atra, cuando subí al escenario, un nieto mío le preguntó a la mamá, mamá, ¿qué haces, tata, en la TV? Después te explico, nene, es una historia larga, le dijo mi hija. Vamos. Bueno, vamos. Vamos. Saludamos. A casa, agarramos el diario. Cuando giré la camisa. Mira. No, no, no. No, no, no. No, no.